Más de 20 mujeres quichuas de la Comunidad de Chambira de la Parroquia Muyuna crearon la Asociación Azotec Chambí, con el propósito de generar fuentes de empleo y recursos económicos para el sustento de sus hogares. Las mujeres que son parte de este emprendimiento elaboran artesanías, confeccionan ropa casual, deportiva y tradicional de la nacionalidad quichua con sus respectivos accesorios para comercializarlos. Este emprendimiento se trata de las mujeres emprendedores vulnerables, que las mujeres necesitaban a trabajar. Como emprendimiento hemos ido trabajando, que queremos trabajar para bienestar de nuestras familias. Las más jóvenes de la comunidad también forman parte de la asociación, ya que es importante aprender a elaborar los productos que son el sustento de sus familias. Es importante mencionar que la asociación ha recibido el apoyo de algunas instituciones públicas, pero el mayor aporte para la ejecución del emprendimiento ha sido de ellas mismas, que con recursos propios, han adquirido la materia prima para la elaboración de collares, manillas, aretes, entre otros accesorios. Actualmente las artesanas están finalizando la segunda fase de un taller que consiste en innovar lo que producen. Con lo que esperan repotenciar sus productos y mejorar las ventas. Más es práctico, más práctico y trabajo como el pizarrón es parte temática, no empírico, sino dando ejemplo del diseño y ellos trabajan. Cada participante ha hecho todo ese tipo de productos. Este viernes 27 de mayo se realizará la clausura del taller a partir de las 14 horas en la Casa Comunal de Chambira, parroquia Muyuna, donde se expondrán las prendas y artesanías confeccionadas. Evento gratuito y abierto al público. Con edición de Richard Molina, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.